Lástima abandonión Lástima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más que confesión Contame tu condena Decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido Páblame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que te lastimo Llorando a mis hermanos de vida Pero es el viejo amor Que tiembla abandonión Busca en un licor que atorba La curda que al final termine la función Corriéndole un telón para el corazón Un poco de recuerdo sin sabor Botea tu rezongo lerdo Marea tu licor y arrear La tropilla de la surda al volcar la última curva Cerrame el ventanal que arrastra el sol Su lento caracol y sueño No ves que vengo de un país No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido Páblame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que me haces daño Yo sé que te lastimo Llorando a mis hermanos de vida Pero es el viejo amor Que tiembla abandonión Busca en un licor que atorba La curda que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón La curda que al final termine la función Comerido un telón al corazón Páblame simplemente de aquel amor Al final termine la función Corriéndole un telón al corazón